Hola familia, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Aquí estamos con mi esposita desde la viña, desde esta sala de clases de Monte Alto, porque estamos preparando algo especial para este domingo. Así que, familia, no te olvides de estar presente el domingo. Pero antes, hoy día, a las 21 horas, vamos a tener nuestra Santa Cena y el link lo enviaremos desde las 20.30. Sí, ¿cómo están familia? Qué gusto. Estamos aquí muy emocionados, como cuando uno va a una casa por primera vez, porque realmente está quedando muy lindo esta adecuación para poder tener nuestra reunión. Y hoy día, recuerda, a las 21 horas, vamos a poder vernos en la Cena del Señor juntos, compartiendo la cena y estando ahí, en familia. Así que, por favor, programate. El link lo enviamos desde las 20.30 y a las 21 en punto. Celebramos la Cena del Señor juntos, en familia, en nuestras casas y desde este lugar. Un lugar nuevo, diferente, para extender el reino de Dios aquí, en la Tierra. Así que, nos vemos. Chao, chao.